Luego viene el temita para mi amiga, este, la pequeña Nayelita Y luego también para mi amigo, el chilango Bando Así es de que nos vamos con el temita para mi amiga, este, Jennifer Hasta Washington D.C. y también, y también para su mami, ahí va Se llama el tema para ti, si mañana, no me ves Para Rafa, corazón, Araray, Arari, perdón, Rafita Arari, ahí va Para mi amigo Freddy Rey, ya regresa ese cabrón, andele Casi listo el chat, casi listo el chat Para mi amiga Jennifer, el tema si mañana no me ves Para el pinche Beto Mamilas que no abre una cuenta en el Facebook Ay mamá, andele amiga Jennifer Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Oh madre, tú eres Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Ande la amiga Jennifer Como puedo asimilar Si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré casar Por un hombre normal Quiere pasar Dele pequeño Nayelitas Hasta Tultepec, Estado de México Apachurro mamás ¡Veo! ¡Veo! A tu vez me voy a retirar Y por primera vez Provecho no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Ande le parece pinche Fercio 6-7 Hombre más por Psycho Sonideros.tv Chilango Bando Inténtale salte otra vez Vuelve a entrar wey Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que me dejaste de amar Sé que nada pasará Si mañana no me ves Adelé para mi amigo Adelé para mi amigo El Fercho Vía Facebook La Ferra, mire Alias el pinche Fercho Le perote del Fercho Venga Para mi amiga La pequeña Nayelita Viene su tema Ahí viene su tema Al Chilango Y su novia La nena La nena Neza La nena de Neza Perdón Sé que nada pasará Si mañana no me ves Si mañana no me ves Para mi amiga Jennifer Prometo Con www.sonideros.tv Solo aquí Si mañana no me ves El humilde Tony Dice el señor Ahí va Ya no estoy Dentro de tu corazón Toto 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 Mmm Ferris Se va Bueno pues hasta ahí llegó La salsita de si mañana no me ves Va a ser culpa tuya Así es de que Bueno pues vamos rápidamente Para complacer a mi amiga La pequeña Nayelita Y el tema nos dice Nada más y nada menos El tema de travesuras A fachurro mamacita Ahí va para ti